No sabés qué es lo que tenés que tocar en la guitarra? Quedate que hoy te digo. No sabés qué es lo que tenés que tocar en la guitarra? Quedate que hoy te digo. Sin estar estorbando ni a su vez tocar lo mismo. Vamos a estar hablando de los 5 recursos que podés utilizar. Y lo más lindo de todo es que te lo voy a mostrar con un ejemplo que lo vamos a aprender completo. Antes que nada, gente, le quiero dar las gracias como siempre a todos aquellos que me dejan su me gusta, su comentario. Se suscriben al canal si es la primera vez que ves un video mío. Suscribite, porfa, que andamos cerquita ya de los 48 mil y pico de suscriptores. Cada vez más cerca de la meta de los 50 mil. Así que suscribite, porfa, que es completamente gratuito. Y lo mismo seguirme tanto en Instagram como en TikTok, donde voy subiendo material que en YouTube a veces por el formato no me lo permite. Y está buenísimo también si me podés dar esa mano como para seguir difundiendo mi trabajo. Arrancamos con el video, gente. Este video surge a raíz de varios amigos que en los comentarios me han planteado diferentes situaciones. Como, che, estamos armando un grupo, somos dos o tres guitarristas, queremos tocar canciones, pero no queremos tocar todos lo mismo. ¿Cómo podríamos distribuir esas funciones para no tocar lo mismo y a su vez para aprovechar que hay dos o tres guitarras dentro del grupo? O inclusive en la situación de, te juntás ahí, surge quizás en una sobremesa algo y hay varios guitarristas y yo quiero tocar algo, no me quiero quedar afuera. Bueno, te voy a estar planteando cinco puntos de los que vas a poder trabajar y lo vamos a ver con un ejemplo. Que es el ejemplo de Chacarera para mi vuelta, que te voy a compartir acá los acordes para que ya los vayamos viendo. De este tema, yo hice tutorial del punteo, del acompañamiento, todo. Y al igual que de todas las cosas que vayas nombrando, yo te dejo más info acá. En esta pestaña de acá te van a aparecer los diferentes videos de las temáticas que vamos a ver. Cosa de que si querés complementar, te pasás por esos videos. Pero va a quedar todo entendido. Entonces, voy a tocar un poquito cómo es que suena esto y vamos a ver a partir de eso qué podemos hacer. Estos son ocho compases. Chacaré la simple tonalidad de la menor. Iría como... Dejé mi tierra cantora, por conocer otros vagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Supongamos que tenemos eso. Supongamos que te viste mi tutorial, te sabés el punteo, pero llega la parte de la estrofa, alguien canta y yo no sé qué hacer. Vamos a plantear un poquito de ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir con el primero de los puntos y que es uno de los más fáciles. Voy a ir de más fácil a más difícil. El primero de ellos es cambiar el registro de los acordes. Que parece una pavada. Para muchos va a ser algo como así. Che, esto ya lo hacía. Para muchos quizás se estén enterando ahora cómo puedo utilizar este recurso. Nosotros al momento de tocar música vamos a pensar la música como si fuesen diferentes capas. No la voy a pensar la música de una forma lineal. Si no como capas. Una capa que pueden ser los acordes o bien llamada la armonía. Otra capa que puede ser una melodía. Otra capa que puede ser un acompañamiento de la melodía. Tipo un contrapunto. Algo así. Son diferentes capas, ¿no? Entonces, al momento de, por más que seamos tres guitarristas, si todos tocamos los mismos acordes. Por ejemplo, todos hacemos este la menor, este fa, este sol y este mi séptima. No estoy aprovechando porque estoy apuntando todo. Quizás sí, la base va a sonar más potente, más fuerte. En potencia, digamos. Pero no estoy aprovechando todo el espectro de sonido que puedo tener. Tanto para los graves como para los agudos. Entonces, una de las cosas sería poder cambiar de registro los acordes. ¿A qué me refiero con eso? En este caso, por ejemplo. Yo digo, bueno, voy a plantearlo que lo podés usar con el transporte. Inclusive para no hacer tanta cejilla. Yo lo voy a pensar como poner el transporte en el quinto casillero. En este caso del A menor se presta un poquito más a eso dependiendo la tonalidad. Y también el tema de jugar y a prueba y error a ver qué sale. Entonces, yo me voy a acordar siempre que cuando ponga el transporte y que lo corra un casillero. Si yo lo pongo en el 1, me corrí un semitono. Si lo pongo en el 2, me corrí dos semitonos en el 3-3. Y acá lo pongo en el 5, es decir, me corrí cinco semitonos. ¿Para dónde? Para lo más agudo. Es decir, subí cinco semitonos. Es decir, si yo estoy tocando en tonalidad de la menor. La tonalidad original de esta canción. Si yo hago estos mismos acordes acá, voy a estar haciendo un re. Un re menor. ¿Por qué? Porque re menor está cinco semitonos arriba según la escala cromática del acorde del A. No me voy a meter más en teoría. Es decir, me corrí cinco semitonos acá. Después se pasan por los videos en los que vimos transportar canciones que eso está más al detalle. Entonces, estos mismos acordes que yo los tocaba acá, como la, fa, sol y re, van a tener diferentes posiciones acá arriba para que suenen igual. En ese caso, yo hice este transporte de correrlo todo cinco semitonos. Les voy a compartir ahora cómo nos quedaría eso. Si yo pongo el transporte en el quinto casillero, las posiciones o los dibujitos de los acordes que me van a quedar, se van a ver como esto, como un mi, como un do, como un re, como un si, como un mi. Pero va a seguir siendo la menor lo que suena. ¿Bien? A no confundirse con eso. Que cambie el aspecto no significa que cambie el sonido. Entonces, esto lo podría acompañar. Como desde acá dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Es lo mismo lo que estamos haciendo, pero ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense cómo suena esto. Que es el la menor original. Y este es nuestro la menor de mentira, ¿no? Que es como posición de mi menor. Quizás estos acordes, quizás no, muy probablemente. Si yo acompañase solo con una guitarra y hago los acordes acá, suena muy agudo. Porque le está quitando potencia en los graves a eso. Que esos graves sí me lo dan estos acordes en primera posición. Pero al juntarnos, si uno hace esta base y el otro hace esta base, lo que termina pasando ahí es que el espectro de sonido o la altura de los sonidos se hace más amplio. Voy de más grave a más agudo. Que no abarcaba tanto antes. Y la base va a sonar más enriquecida, va a tener un poquito más de cosas. Esa sería como la opción más fácil, ¿no? Poder pensar en transportar los acordes. Vamos con la segunda opción. Que aplica tanto a los acordes originales como a los acordes transportados. ¿Qué es arpegiar? Nosotros, así como variamos desde lo armónico, es decir, desde las notas quizás, poder buscar notitas más agudas de las que yo vengo trabajando, puedo variar también desde lo rítmico. Esa es otra cosa. Una cosa es la armonía, otra cosa es el ritmo. Entonces, yo lo podría pensar esto suponiendo... Vuelvo al original, ¿no? Los acordes originales ya vamos con los transportados. Vuelvo para acá. Yo podría pensar esto, como dijimos, en la chacarera son ocho compases. Chacarera simple. Por estrofa. Y esos compases se dividen en seis. Seis corcheas o seis porciones. Entonces, yo podría pensar en del acorde. Hice un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hice quinta cuerda. Que esa es la única que va a variar. Digamos que es la que me da la tónica. Cuando hago acorde de la menor, le pego a la quinta, que es la. Cuando hago fa, le pego a la sexta, que en el primer casillero. Que estoy pisando con la cejilla. Sería un fa. En el sol le pego a la sexta. También que esta notita es sol. Y en el mi, también a la sexta. Porque sexta cuerda al aire es mi. Siempre voy a buscar que esa tenga el mismo nombre del acorde que estoy haciendo. La notita que pega al pulgar. Y abajo, yo lo tiro como un ejemplo. Esto puede tener variaciones. Es un poco como el puntapié inicial. El que doy no de. Voy a ir y volver a hacer. Tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Son cinco notitas. Sumada a la primera que le pego con el pulgar. Son seis. Es decir, estaría cubriendo los seis casilleros de mi compás. Entonces podría hacer. Esto que era. Dejé mi tierra cantora. Son dos compases de la menor. Podría hacer. Dejé mi tierra cantora. Vieron que termina justo a la vez. Eso es un compás. Me voy al fa. Me voy al sol. Me voy al mi. Que ese es un solo compás. Y uno de la menor. Entonces podría pensarlo por ahí. Desde una variación rítmica. Como uno. Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy andando los caminos. Pero mi alma está en Santiago. Podría hacerlo así. Me vas a decir. Che, pero suena medio monótono. Pero pensando que uno va a estar haciendo el acorde. Y el otro va a estar haciendo el arpegio. Se enriquece bastante más rítmicamente. O inclusive. Podés optar por no tocar todo el tiempo. Quizás yo lo puedo pensar. Así como. Medio en el aire. Nosotros tenemos pares de compases acá. Dos de la. Dos de fa. Dos de sol. Recién acá es donde remata. Que hace dominante tónica. Uno y uno. Pero en estos. Capaz que puedo tocar en uno solo. El arpegio y en el otro dejo el espacio. Entonces podría ser. Dejé mi tierra cantora. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos. Pero mi alma está en Santiago. Pero mi alma está en Santiago. Entonces hice el primero. Este lo dejé libre. Este lo toqué. Este lo dejé libre. Este lo toqué. Este lo dejé libre. Y estos últimos dos sí los toqué. Podría ser una variante. Puedo jugar ahí. O inclusive. Puedo jugar. Con el arpegio de los acordes agudos. Transportados. Y ahí estoy usando la combinación de ambas cosas. Entonces voy de nuevo para los acordes transportados. Acá. Esto podría ser. Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy andando los caminos. Pero mi alma está en Santiago. O lo mismo. Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy andando los caminos. Pero mi alma está en Santiago. Ya suena otra cosa. Algo a tener en cuenta. Si uno está haciendo los acordes acá. Y yo capaz que hago un arpegio. Si el arpegio lo hago con los acordes de acá. Va a haber momentos entre que. Como que nos pisemos entre nosotros. Porque el que haga el rasguido. Hay momentos que le va a pegar a la misma nota. Que yo le estoy pegando con el arpegio. En cambio. Si yo el arpegio lo hago más agudo. Como acá. Estamos como trabajando en distinta capa. Con respecto a esto que decía. De las texturas. Y de tener el sonido en diferentes capas. La base rítmica va a estar acá. Y mi arpegio va a estar acá. Y arriba va a estar la voz. ¿No? Y si hay más voces también. Como apuntar siempre a eso. Como entender como la tridimensionalidad del sonido. ¿No? Vamos a la tercera de las opciones. Acá. Por ahora voy a mutear un poquito los acordes. Estos transportados. Y vamos a ir a la tercera opción. Que es muy del folclore. Que son los bordoneos. De lo cual hemos hablado bastante largo y tendido. Los bordoneos. Lo mismo. Se pasan por acá. Para complementar. Yo los bordoneos los puedo entender como pequeñas frases melódicas. Que lo toco en los graves justamente de la guitarra. Por eso es un hombre de bordoneo. Porque lo estoy haciendo en las bordonas. Como se le llamaba comúnmente. O se le llamaba antes más propiamente dicho. A las cuerdas las bordonas las graves. Las gruesas. ¿No? Cuarta, quinta y sexta. Entonces de ahí viene su nombre bordoneos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con un bordoneo? Resaltar el acorde al que caigo. Es como decir. Bueno. Yo ir para tal acorde. Hago toda una jugada antes. Y caigo justo a esa notita del acorde. Por ejemplo. Nosotros tenemos en el... Apenas arranca la estrofa. ¿No? Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Cuando dice por co... Ahí en por conocer. Justo en la sílaba co. Ahí cae en el fa. Sería el primer golpe del compás de fa. Entonces yo voy a hacer toda una jugada antes. Para que justo cuando cae ese acorde de fa. Caiga yo en la notita fa. De este grave. Puede ser en este. Puede ser en este. Puede ser acá. Acá. En cualquier fa. Yo elegí esto porque son como los más tradicionales de folclore. ¿No? Entonces voy a poner una pequeña tablatura. Que me va a tapar un poquito la tablatura. Pero nos va a venir bien igual. No pasa nada. Acá estamos. Lo pienso de esta manera. ¿No? Yo puse acá la frase para ir al fa. Este bordoneo se hace bastante en este tema. Acá puse la frase para ir a sol. Y acá una frase para rematar. Son tres bordoneos. Que te paso como ejemplo en esto. Este bordoneo va a ir cuando uno. De la menor al fa. Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Ahí. En ese momento. Entonces yo voy a decir. Dejé mi tierra cantora. Esa es la frase que está escrita acá. ¿No? Dos de la cuarta. Al aire. Tres de la quinta. Dos de la quinta. Pinta al aire. Y sexta cuerda. Primer castillero. Que es el fa. Esa es nuestra nota importante. Esta notita tiene que caer a la vez. Que cae el acorde de fa. Por conocer otros pagos. Ahí cae. Entonces dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy andando. Y cuando dice voy andando. Cae al sol ahí. Entonces voy a hacer. Casi el mismo bordoneo que este. ¿Podría hacer otra cosa? Sí. Podrías hacer otra cosa. Podría hacer algo mucho más fácil. Podría unir desde acá. Voy andando los caminos. Fui desde el fa. Fa sostenido. Que esta no tiene nada que ver con la armonía. Pero es una nota de paso. Y caigo en sol. ¿No? Entonces. Dejé mi tierra cantora. Perdón. Por conocer otros pagos. Voy andando los caminos. Podría unir desde ahí. O si me quiero jugar un poquito más. Yo lo que hice es. La misma frase. Pero en vez de terminar en fa. Termina en sol. Como para darle una continuidad a la idea. ¿No? Entonces es. Caigo ahí en vez de caer acá. Entonces esto me quedaría. Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy andando los caminos. Y este es mucho más fácil. Este es bien clásico de folclore. Este incorporen lo que es el. Ese siempre nos viene bien. Ya sea más lento. Más rápido. Siempre nos va a salvar. A ver. Entonces. ¿Cómo me quedaría todo esto? Este aplica. Para el paso del mi séptima. Al último compás. Que es el de la menor. Es decir. El dominante tónica. Entonces te va a quedar. Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy andando los caminos. Pero mi alma está en Santiago. Podría buscarlo desde ahí. Si alguien va haciendo los acordes. Y si somos tres ni hablar. Que uno toque el acorde en grave. Otro toque el acorde en agudo. O quizás arpegie. Y uno tire bordoneos. Y ya la banda se va armando. Suena de otra manera la cosa. Y ni hablar si tenemos alguien que toque el bombo. Ya estoy pidiendo mucho yo. Vamos a ir al cuarto de los ejemplos. Y que este va a ir un poquito de la mano. O por lo menos para entenderlo. De los acordes que hicimos transportados. Más agudo. Y que son los contracantos. ¿Qué serían los contracantos? Yo voy a buscar en este afán que decimos de. La música es como tridimensional. No es algo lineal. Sino que son diferentes capas. Yo lo que voy a buscar es. Al igual que cuando guardo algo. Yo no puedo guardar dos cosas en el mismo lugar. Que ocupen el mismo espacio. No se puede. Con la música va a pasar algo similar. Si yo hago cosas que estén a la vez. Y que se choquen. Por ejemplo. Yo estar haciendo un punteo. Supongamos que. Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy a andar. Queda re molesto. Está bien que estoy haciendo cualquier cosa. Dice la escala pentatónica. Así nomás. Pero si voy haciendo eso. Es como que se genera una bola de ruido. Que no se entiende para dónde vamos. ¿Por qué es eso? Porque cada uno tiene su momento acá. Entonces yo voy a aprovechar eso. No es lo mismo que haga eso. Que diga. Dejé mi tierra cantora. Por conocer otros pagos. Voy andando los caminos. Pero mi alma está en Santiago. Supongamos. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Yo digo una frase cantando. Dejé mi tierra cantora. Para, para, pa, pam. O lo mismo que pasó con el bordoneo también. Le responde. No se chocan entre sí. No ocupan el mismo lugar. Es como. Dejé mi tierra cantora. Por ejemplo. Por conocer otros pagos. Rararararám. Bien. Voy andando los caminos. Y le voy a contestar. Es como un ida y vuelta. Por eso es que se llama contracantos. Porque va al contrario de lo cantado. Puede ser de lo cantado. Puede ser de alguna melodía. Que estemos tocando varias guitarras. O varios instrumentos también. Pero se da más con el canto. Y se nota más eso. Esa sería una opción Entonces vos me vas a decir Bueno, todo muy lindo, pero ¿Qué puedo hacer en el momento de los contracantos? Está bien, entiendo la parte rítmica Pero bueno, yo una pauta que te voy a dar De esto hablé bastante en los videos que hice Sobre hacer primera guitarra Es hacer intervalos de sextas Que a nosotros en la guitarra nos sirve mucho ¿Qué sería eso? Tocar a dos cuerdas, primera y tercera cuerda, por ejemplo ¿Esto qué hice, no? Podría jugar desde ahí ¿Y cómo lo puedo entender a esto Para que no se me haga un moño Y no tener que clavarme tanto con la teoría? Que está bueno si lo entienden desde la teoría Pero quizás lo podría pensar desde este lado Nosotros hicimos los acordes transportados Y dijimos que en el quinto casillero Hacer como posición de Mi sería un La Entonces, de esos acordes Yo voy a pensar en sus agudos Es decir, en su primera y su tercera cuerda ¿Qué pasa con este acorde? Estoy haciendo un La y un Do Que son notas que pertenecen al acorde de La menor Y a su vez están en un intervalo de sexta O de una tercera Como lo quisiese pensar, ¿no? Cuando me voy al Fa Podría pensar en vez de este Sol En el Sol que está como en la misma posición de Fa Pero me corro dos casilleros Es decir, dos semitonos Fa, Fa sostenido, Sol Podría pensar en eso Y siempre estoy pegando acá Primera y tercera cuerda En el Mi séptima Y vuelvo al La O podría hacer este La También es una opción Entonces, si yo pensé en eso Yo podría entender como que Esto es La Esto es Fa Esto es Sol Esto es Mi Y esto es La Desde eso mismo Partir acá La menor Fa Sol Mi séptima Y La Entonces, ya es otra cosa Yo podría jugar Por más que no me dé muchísima maña Podría pensar Deje mi tierra cantora Y como voy en ese momento Del La al Fa No hice nada Hice con el acorde El pedacito este del acorde Del La menor Hice tercera, primera, tercera, primera Y volví Es un ejemplo Lo estoy haciendo ahora Medio de De ver que sale Deje mi tierra cantora Y caigo en el Fa Como nos pasó en el bordoneo Hay que caer en el Por conocer otros pagos Uní el Fa con el Sol Y uno el Mi con el La Pero aunque es bastante sencillo Y ya suena otra cosa Y no te estás matando Pensando en teoría Es algo Como para tenerlo en cuenta Uno puede ahondar muchísimo más Y hay más cuestiones Pero sería un muy buen punto de partida Empezar haciendo eso Y entenderlo quizás de esa manera Y vamos con la última De las opciones Y que es la que uno termina Usando realmente Que tiene que ver Con la combinación de todo La música no es Una ciencia exacta No es matemática No es física Con lo cual Nada tiene que ser Ni al 100% Ni al 0% Yo puedo jugar Todos estos recursos Que dije Poner un arpegio Poner un bordoneo Poder poner un Un contracanto Poder jugar desde lo rítmico Y combinarlo No hay No tiene que ser Tampoco como un muestrario Como una bandera Que tiene franjas Que termina una cosa Empieza otra Se pueden ir mezclando Entre sí Y que es lo que hace Que la música Sea bastante más dinámica Que no sea predecible Que cuando la música Se vuelve muy predecible Es aburrida Que es lo que nos puede pasar Con la música Cuando es muy repetitiva Que pasa en todos los géneros No necesariamente En algún género puntual Cuando algo se repite mucho Y me termina como El oído se termina Dando cuenta del truco No es como cuando al mago Le veo los trucos Y no es lo mismo Ya no me causa El mismo impacto Entonces Podría pensar en esto Como deje en mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma Podría ser mi alma Está en Santiago Como hice un poquito De bordoneo Un poquito de contracanto Un poquito de arpegio Deje en mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma Está en Santiago Podría jugar Con diferentes recursos Entonces Ya la cosa se vuelve Mucho más dinámica Y empieza a sonar De otra manera Y se arma la banda Gente querida Espero que les haya gustado Este tutorial Espero que no se haya Se haya hecho tan extenso Como les digo siempre Si quieren apoyar mi trabajo Lo pueden hacer A través de los links De Patreon y de Cafecito Que andan por acá abajo Que si se suscriben A esas dos plataformas Por un precio recontrabajo Tienen contenido para descargar Si tienen PDFs completos Con info de los tutoriales Que vamos haciendo Pistas para descargar Primera guitarra Guitarra rítmica Pistas karaoke De un montón de temas Hay como de 30 y pico De temas ya hechos En el canal Y a medida que vayamos haciendo Se van sumando cada vez más Lo pueden hacer a través de ahí Si quieren apoyar mi trabajo También lo pueden hacer A través de los links De Mercado Pago Que andan por estos lados En la descripción O el botón super gracias Que anda más o menos por ahí Si no tenés la posibilidad económica Igualmente No te olvides Dejame un me gusta Comentame Que te pareció el video Sugerime también Que cosas estaría bueno Que podamos hacer En algún video Compartirle este video A alguien que le pueda Llegar a interesar Si Todas esas cositas Que parecen Insignificantes Que te llevan Un par de segundos A mí me ayudan A mí me ayudan un montonazo Para poder seguir difundiendo Mi trabajo Todos los días Un poquito más Bien gente No se olviden Síganme en mis redes sociales También que justo anda por acá TikTok, Instagram Clases de Guitarra Facundo Me encuentran ahí Donde vamos subiendo cositas Compartiendo historias También Y se hace un poco más Interactiva la cuestión Gente querida Les mando un abrazo enorme Que tengan un lindo Fin de semana Y se me cuidan Nos vemos Chau Chau